Hola, hola, muy buenas tardes, saludos familia, saludos amigos. Hola, amigos, voy a mostrarles el procedimiento de cómo hacemos nosotros una pizza, ¿sale? Pongan atención para cuando tengan ustedes ganas, tiempo y todo de ustedes hacer una pizza. Nosotros así la hacemos. Bueno, yo no. No, mi esposo así las hace. Así las hace él y yo voy a ver cómo las hace y ustedes también, ¿sale? Aquí les voy a ir enseñando el paso a paso. Aquí está la masa ya lista. Ya está reposada, ya tiene todos sus menjurjes, ya está lista para empezarla a estirar. Una que ya se va a ir. Como yo les comenté en un video anterior, lo vamos a hacer a la leña, no va a estar horneada. Ahí están los champiñoncitos. A mí me gustan las pizzas de champiñones. Si una pizza no tiene champiñón, es como de... Aquí vas a ver esa pizza. Me gusta con champiñones. Y echenle todo lo que quieran, pero el champiñón no puede faltar. A mí me gusta esto. Y aquí ya están. Van a ser tres. Peperoni. Tocino con champiñones. Tocino no es cierto. Ese es peperoni y jamón. Y ya ahorita les enseño cómo nos vamos a meterlas a cocinar a la cocción. Y aquí están ya listas. Esta es un invento. Aquí se van a hacer a la leña. Ahí vamos a dejarlas un rato. A que se gratine el queso, que esté listo el pan, todo eso. Este es el invento de la casa. El esposo creativo. Ahorita vemos cómo quedan. Ya pasaron aproximadamente 20 minutos. Ahí se ve toda la deliciosa. Aquí viene la número 2. Ahí se ve cómo está ya bien calientita, bien buena. Ya están aquí en la cocina. Aquí viene. Aquí viene nuestra primera. ¡Mi primer pedazo! Lo voy a probar. ¡Listo, amigos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Vamos a probarla. Lo principal que necesitas para hacer la pizza en tu casa es tener tu esposo que te la haga. Porque yo no me animo. Si tienes un esposo que te haga pizza, ya tienes la vida resuelta, la verdad. Este es este... ¿Cómo se llama este chile? Habanero. Le puse poquito chile habanero. Y ya me voy a probarla. Ahora entienden por qué uno está como está. ¡Hombre! ¡Hombre! A ver, se le quedan bien buenas. Todo lo que cocina Miguelito le queda bien bueno. Y por eso este... Y por eso no logro tener el cuerpazo porque con estas comidas que él hace... ¿Cómo? Díganme, ¿cómo? Está bien buena. De tocino con champiñones. Me encanta. Sí me gusta mucho. Pues ahí están. Si ustedes tienen espacio en tu casa, pueden hacerlo. Y si no, pues me la meten a dormir y ya está. Yo creo que todos han hecho pues... Pues yo me los pillo. Los dejo. Y pues ahí la respuesta de por qué uno está como está. Porque le encanta comer. Aquí no, ¿verdad? Ay, ya me enchilé. Tito de habanero. Y está caliente. Está caliente, pero está bien buena. Yo no sé por qué. Pero la comida que no cocino yo, me la como más a gusto. ¿No les pasa eso? Como que estás cocinando y ya está saliendo todo. Y ya cuando te sientas, como que ya ni disfrutas nada. Pero cuando no lo haces tú, te lo vayas todo bien bueno. Dices, ay, no manches. Adiósito porque ya te voy a poner otro pedazo más. Aprovecho. Saludos a la hora que vean este video donde estén. Denle me gusta, me encanta. Reaccionen, compartan. No sean envidiosos. Porque el que reparte, comparte. O se queda con el mejor parte. Bye. One, two, three, hop. Rito. 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 Gracias.